Luis Armando Peña, mejor conocido como Pildorín, es un artista mitad salvadoreño mitad peruano. Durante 50 años se ha dedicado a hacer reír a chicos y grandes, pues su carrera de payaso le ha llevado a tener grandes experiencias a nivel nacional como internacional. Pero la pandemia del COVID-19 ha cambiado el estilo de vida de todos. Luis ha dejado a un lado la pintura para el rostro y ha incursionado en el arte culinario, a tal grado de convertirse en todo un chef y vender comida peruana. ¡Manos a la obra! Bueno, la pandemia ha venido a dar oportunidad a muchos de reinventarse. Y nosotros nos apoyamos en algo tan delicioso como la comida con la que me crié, la comida de mi país, natal, aunque mi país es El Salvador también. Pero esto nos está sacando adelante hoy. El cambio ha sido drástico y dice que Dios le puso ángeles en su vida para tenderle una mano. Se comunicaron con nosotros, hicieron llegar aquí la compra quincenal del súper. Gente que yo le agradezco de verdad, sí, de corazón. La variedad de sus platillos es grande y lo que inició como una venta entre amigos ha tenido una gran demanda. Soy muy honesto, fue hace tres semanas que, mira, vendámosle a los amigos ceviche, ¿no? Y de repente alguien dijo, ¿y no vas a hacer papa a la huancayena? Sí, podemos hacer papa a la huancayena. ¿Y no vas a hacer causa? Sí, podemos hacer causa. ¿Y no vas a hacer lomosaltados? Sí. Ají de gallina también, seco también, chupe de camarones también. Hay una infinidad de platos. Luis es optimista y no pierde la sonrisa de su rostro. A pesar de que la situación económica no es la mejor, dice que el arte culinario le ha permitido sostener a su familia. Y yo, gracias a estos manjares, que puedo llevarlos hasta la puerta de su casa, puedo sostener a mi familia, puedo pagar la luz, puedo pagar el agua, puedo pagar mi casa, que tengo que pagarle, si no, ¿cómo? Por ejemplo, cuatro meses han pasado desde que se dio el primer caso de COVID-19 en el país. A pesar de eso, Pildorín dice que extraña volver a los escenarios y llevar alegría a la gente. Extraño mucho los abrazos de los amigos, ese saludo fraterno, pero el amor y el cariño de la gente siempre está ahí, siempre me lo han demostrado, gracias a Dios. Si usted quiere apoyar a este artista y probar la comida peruana, puede contactarlo en las redes sociales de Facebook e Instagram, como Comida Peruana, o hacer sus pedidos al 7919-7935. Los precios son accesibles. Sus zonas de cobertura son San Salvador, Santa Tecla, Lourdes y San Juan Opico, utilizando las medidas de bioseguridad y lleva su pedido hasta la puerta de su casa. Edgardo Portillo, TCS Noticias.